ser sorpresivo, ¿no? Así que, bueno, mientras tanto, nosotros vamos a conversar de este tema porque en el Consejo Deliberante el asunto se lo está siguiendo muy, muy de cerca. No nos olvidemos que además ha ingresado un pedido de aumento para el transporte público que han ingresado oportunamente los empresarios. Y estamos con Alfredo Terán, concejal y miembro de la Comisión de Transporte en Línea. Gracias por la espera, concejal. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Caro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está observando este asunto, no? Y estas declaraciones que acaba de realizar la gente de la municipalidad, no? Las autoridades. Bueno, mira, Caro, yo como primera reflexión creo que entiendo que la municipalidad como que viene siguiendo siempre desde atrás el problema, ¿no? A ver, el problema de transporte lleva años, es cierto, y estamos realmente como un proceso de deterioro que está cerca de topar, que está fondo realmente. Nosotros habíamos ya conversado en algunas oportunidades desde el Consejo Deliberante, y en el caso puntual mío también lo he hecho con algunos funcionarios municipales, que creo que para solucionar este tipo de cuestiones hay que empezar por el principio. Creo que el principio es solucionar el tema de las concesiones. En ese sentido, entiendo que hay algún grado, alguna mora del municipio de enviar los pliegos al Consejo Deliberante. Hoy he visto en el comunicado de la municipalidad que estarían mandando los pliegos al Consejo. Creo que eso es el inicio, el puntapié inicial, para lo que es una solución macro y madre que realmente pueda solucionar este conflicto. Sí. Sí veo con preocupación lo que está ocurriendo en este momento, porque, a ver, más allá del pésimo servicio que presta la línea del hombre, porque creo que en eso no estamos todos de acuerdo, no se ha descubierto nada. Sí. Sí, es verdad que estamos en un problema conjuntural. Bueno, a ver, ya vamos a retomar la comunicación. Estábamos conversando con Alfredo Terán, concejal y miembro de la Comisión de Transporte, y nos decía dos cosas para destacar. La primera, que observa que la municipalidad viene muy por detrás del conflicto en el transporte público, y por otro lado también la importancia de avanzar con la cuestión de las concesiones, algo que ayer habían solicitado los empresarios de manera muy clara en la conferencia de prensa, y que en este sentido el comunicado también lo manifestaba hace algunos minutos. Alfredo, a ver, ahí retomamos el contacto. Estábamos hablando de las concesiones y de estos pliegos que oportunamente se van a enviar nuevamente al Consejo Deliberante, ¿no? O por lo menos es lo que dice el comunicado. Sí, eso es el comunicado. Yo creo que esto debió haber ocurrido ya hace un tiempo. Me parece que es algo central, es algo fundamental para lograr lo que hoy el municipio está perdonando en todos los medios, que es una solución. ¿Le está faltando reacción al municipio de San Miguel de Tucumán, o adelantarse, anticiparse, creen ustedes? ¿Qué están observando? Sobre todo en estas últimas horas, ¿no? Claro, yo creo que en el caso puntual del tema del servicio colectivo, me parece a mí que tengo la sensación, si bien hemos mantenido conversaciones con ellos, me parece que están corriendo como de atrás un poco el tema, ¿no? Me parece que el tema pliego ya podría haberse enviado hace un tiempo y podríamos estar un paso más adelante. Sí. Pero bueno, me parece perfecto que hayan manifestado hoy, en el último día y están los pliegos del Consejo Deliberante. Sí. Estamos escuchando mal, concejal, creo que hay poca señal ahí, ¿dónde está? A ver si retomamos, o se cortó. A ver, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. No, vamos a tener que retomar en otro momento, porque se está escuchando muy mal, hay mala conectividad. En fin, bueno, esta es la situación del transporte público, así están las cosas en estos momentos. Recordemos que hay expectativa también sobre las declaraciones que puede llegar a dar el gobernador Osvaldo Jaldo en algunos minutos más. Ahí está nuestro compañero Matías Zaguada, hay una agenda extensa por parte del Poder Ejecutivo en la mañana de hoy. Así que en un ratito vamos a estar comunicándonos con nuestro compañero Matías Zaguada. Reiterar entonces lo que se conoce hasta el momento, ¿no? En base a los anuncios que se han hecho en las últimas horas. Primero, y esto es lo que decía recién Benjamín Nieva, Secretario de Movilidad Urbana, se va a seguir controlando y en caso de que se lleve adelante esta advertencia que han hecho los empresarios, se van a labrar las multas correspondientes, lo dijo recién el Secretario de Movilidad Urbana. De todas maneras, es una cuestión que tiene que ser analizada por los equipos técnicos de la Intendencia de San Miguel de Tucumán. Mientras tanto, durante el día de hoy va a haber reuniones en San Miguel de Tucumán porque aspiran a encontrar una solución en caso de que se lleven adelante estas medidas de fuerza. Reitero, el paro de los choferes y la disminución de la frecuencia que anunciaron los empresarios. Los que van a quedar en el medio son los usuarios. Entonces, la municipalidad lo que dijo recién es que van a buscar alguna alternativa. No sabemos por dónde va a venir la solución, pero, dijeron, están teniendo reuniones para ver cuál es la salida de todo esto. A ver, Alfredo Terán, ahí retomamos. Concejal. Sí, claro, me gustó a mí ahora. Ahora sí. Nos decía que usted entiende que la municipalidad viene como corriendo por detrás la situación. Yo, a ver, la situación que estamos viviendo hoy es algo que se debe venir, digamos. Es decir, la caída de calidad de servicios, los planteos que vienen realizando los empresarios, la situación de la municipalidad de no poder ingresar en el tema de subsidios y de la provincia de no poder incrementarlo. Yo creo que es una situación que viene gestándose, que hoy está derivando en este conflicto. Pero, como te decía, decintado, bueno, hoy la municipalidad, el departamento ejecutivo, ha manifestado que va a enviar los griegos de concesiones al concepto de migrantes, y es la parte que a nosotros nos interesa en urgencia empezar a trabajar en esta problemática, porque yo comparto que acá hay que buscar una solución integral. Y creo que el inicio de la solución integral es clarificar la situación legal y jurídica de las líneas de colectivos. Sin eso es muy difícil. Concejal, y recién, bueno, tanto Nieva como Viola decían, nos resulta sospechoso, y dice el comunicado también, que solamente la medida se aplica en San Miguel de Tucumán. ¿Usted ve ahí también algo llamativo, extraño, como lo han denominado ellos? Bueno, a ver, la problemática del valor de la tarifa, de lo que es el valor de la tarifa, sí, porque así como no ha subido el capital, tampoco ha subido en el resto de la provincia. Pero bueno, son algunas especulaciones que también me faltan elementos para poder opinar más en profundidad en ese sentido. Sí, es evidente que hay acá una situación de tirantes que se ha producido en el departamento ejecutivo y los empresarios de transporte. Entonces, tenemos la granidad, claro, para ver que llevar a esta situación, que el empresario, o por ahora, sí, los empresarios tienen que entender también, esto es el servicio público, ¿no? No, así como ellos reciben... Te escucho mal, Carlos. ¿Hola? A ver, no, estamos bien, se escucha bien. Ah, está bien, perfecto. Sí. Me parece a mí que lo que va a tener que trabajar en el día de hoy el departamento ejecutivo, porque es un desorte directo del departamento ejecutivo, es una medida de contingencia, porque aquí no se puede quedar sin transporte. Y, básicamente, que el servicio sea pésimo, los hombres tienen que seguir andando de alguna manera, y, si no, hay que buscar alternativas. Sí. Pero, definitivamente, 600.000 vecinos no pueden quedarse en medio de transporte, ¿no? Bien. Bueno, le agradezco, concejal. Sí, vamos a ver, ¿no? En eso están, por lo menos, lo que mencionaban recién en conferencia de prensa, es en buscar esa solución de contingencia, a ver si aparece. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, muy bien. En un ratito retomamos este asunto, vamos a seguir nosotros analizando algunos títulos locales y...